Hay infinidad de reportajes que dicen que el 2023 será el año de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué estos reportajes y por qué los que saben de la materia entienden que el 2023 sí puede ser el año de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, digamos lo siguiente, ¿verdad? El reflejo que nos ha dado de la realidad del 2022, que estamos en plena guerra, ¿no? Una guerra en Ucrania y hay una guerra económica, una guerra fría con China y hay un bloque opuesto a Occidente. Por ende, hay gente que es simplista y dice, bueno, ya que están los tiros y las bombas allá en esa región de Europa Oriental, ya que China y Estados Unidos continúan con esta competencia económica y militar, pues es propenso a que tal vez a lo mejor, quién sabe, el próximo año, pues 2023, tengamos un conflicto global generalizado, donde todo el mundo pues entre en una guerra que sea devastadora, ¿no? La Tercera Guerra Mundial. Claro, eso es una suposición. Nadie lo sabe con certeza. Incluso ni siquiera los altos mandos de la superpotencia saben si va a haber una gran guerra o no el próximo año. Supongo que ninguna de ellas lo quiere, porque todo el mundo cree que porque te pones un uniforme o porque tienes estrellas aquí al lado, eres un amante de la guerra y de la destrucción. Y eso no es así. Supongo que tu deber es la protección y tratar de mantener la paz, aunque seas comunista, aunque seas capitalista, aunque sea el género que sea o el sistema que tengas. O sea, definitivamente lo que se trata de buscar es tratar de vivir en armonía. Ahora, aparte de vivir en armonía, que es la paz mundial, como las Miss Universe, ¿verdad? Obviamente existen unos intereses enormes económicos que sí promulgan y propulsan pequeñas guerras o guerras selectivas, no guerras generalizadas. En una guerra generalizada se pierde. Todo el mundo pierde. ¿Por qué? Porque bombardean los centros industriales, las zonas de producción, las bajas son tan grandes y el desgaste económico es tan inmenso que definitivamente se termina perdiendo, no ganando. Así que una tercera guerra mundial es posible, lo que es no probable. Esa es la diferencia. Tú sabes que siempre hablamos de la guerra y todo. Y personas que nos ven en los Estados Unidos, que nos ven en Puerto Rico, donde nosotros obviamente transmitimos este contenido para el mundo, es que muchos de nosotros no entienden lo que realmente sería una guerra. Porque, perdón, en nuestras jurisdicciones nosotros nunca hemos tenido un bombardeo. En Puerto Rico sí hemos visto, pues nada, los narcos matándose entre ellos y tiroteo. Y si eso nos pone nerviosos a la hora de escuchar de repente tiros y un ráfaga de tiros, gente matándose a plena luz del día. Si eso nos pone nerviosos. Imagínense una guerra, bombardeos constantes en diferentes lugares. O sea, muchas veces la gente habla de la guerra como si realmente fuera algo suave. Y recuerda que lo que vemos en películas, cómo bombardean lugares, edificios, con familias adentro, es así. O sea, no tenemos ni idea de qué se siente eso. Bueno, el último bombardeo en Puerto Rico fue en 1898. Bombardearon el viejo San Juan, los americanos, los estadounidenses, nos han dicho que todos somos americanos en este continente. Y ese fue el único gran bombardeo que recordamos del final del siglo. Y anteriormente no había habido bombardeos también de los ingleses, los holandeses, contra el morro, contra el viejo San Juan. Pero, puesto la perspectiva actual, como tú lo planteas, Molusco, definitivamente aquí la gente, los civiles, la gente de a pie, pues no ha vivido esa crisis. Y esperemos que nunca la tengamos que vivir porque es una experiencia terrible la que se vive en países en conflicto, en países que están en guerras civiles o están en guerras unos con otros. Pero, de nuevo, hay que plantear un asunto bien importante. La guerra no es buena. No, la guerra es una forma de hacer política por otros medios, pero es una forma de imponer por la fuerza el criterio de otro, el criterio de un tercero, y sobre todo la coacción del poder soberano de un país o la libertad de los ciudadanos de un país en particular, o de varios países, dependiendo si es la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los ejemplos que hemos tenido a través de la historia, más recientes, ¿verdad? Porque la humanidad, sus más de 6.000 años de historia, está llena de guerras de todas clases y lo hemos hablado aquí contigo. Hay un término que se llama futurología y no tiene que ver ni con astrología, ni con mancias, ni con magias ocultas, ni magia negra, nada de eso, nada de eso. Es un término que utilizan, por ejemplo, compañías como Rand Corporation. Si usted busca el Google Rand Corporation, se da cuenta que esto es una compañía de asesoramiento que utiliza el Pentágono, que utiliza la Casa Blanca, que utiliza la CIA, que utilizan todos los grandes consorcios militares de Estados Unidos y de inteligencia. Esta compañía se ha dedicado a hacer proyecciones del futuro, proyecciones y predicciones del futuro, nada de profecía. La gente cree que una predicción es una profecía y la profecía obviamente es una visión mística que tiene un religioso, que tiene una persona espiritual y que está casi siempre relacionado con algún tópico teológico, no importa el grupo religioso que sea, puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser budista, hinduista, el que sea. Así que en este caso no son profecías, son proyecciones, ¿ok? Lo que pudiera pasar, tal vez, a lo mejor, no hay una conclusión final. Pues esta corporación, al igual que otros científicos, se han dedicado a ver cuáles son las tendencias que podrían llevar al futuro. Tú me preguntas qué va a pasar en Ucrania, qué podría pasar el próximo año que fuera catastrófico, qué podría pasar que fuera bueno, etcétera. Y yo te voy a adelantar algo. Las proyecciones, ¿verdad? O las progresiones del futuro más fáciles de hacer son las que son distantes, las que están 100 años adelante o 200 años, aunque la gente no lo crea. Es más difícil poder predecir qué va a pasar mañana que lo que va a pasar de aquí a 100 años. Primero porque ya tienes únicamente 24 horas para que se cumpla, ¿no? La predicción. Claro. De aquí a 100 años ni tú ni yo ni ustedes están aquí. Así que nadie puede verificar exactamente qué fue, si fue o no fue o no funcionó, a no ser que quede algo grabado en la historia, como por ejemplo los mitos de Nostradamus, porque no son ni las visiones de Nostradamus. La gente ha, en el caso de Michel de Nostradamus, que todo el mundo recuerda por las predicciones que alegadamente había hecho, había dejado el futuro, el fin del mundo, las guerras, todo eso. Todo lo que él escribió son simbologías y muchos son signos esotéricos, que para nosotros no tienen realmente, cuando tú no eres, ningún significado. Por ejemplo, hay gente, la gente es la que traduce o la gente es la que interpreta lo que dejó ese señor, por ejemplo, Nostradamus, para el futuro. Y ahí me está interesante porque ahí dicen, hay un verso de lo que ha escribido, ¿no? De sus cuartetas donde dice Nostradamus, donde dice la gente, asegura, de los sus seguidores, de que Nostradamus hablaba de Osama Bin Laden, que ahí está Osama Bin Laden y ahí lo describió. Yo me di a la tarea de buscar en las cuartetas de su obra, Las Centurias, que había de Osama Bin Laden y lo que decía, y el árabe miró a la luna en la noche y una lágrima soló por su cara. Eso es difícil. ¿Qué tiene que ver con las Torres Gemelas? ¿Qué tiene que ver con su actividad ya en, por ejemplo, en Afganistán, cuando peleó contra los soviéticos? ¿Qué tiene que ver con todo lo demás? Nostradamus es un hombre que... ¿Por qué la gente cree tanto en Nostradamus y lo mencionan tanto? ¿Por qué? Porque siempre se busca a alguien que ha llegado y supuestamente haya visto el futuro y los medios o las personas que publican libros o revistas místicas o esotéricas o las que tú quieras sobre lo sobrenatural, pues tienen que buscar un individuo que obviamente represente todo ese bagaje del pasado sobre el misticismo y sobre el sexto sentido y todo eso. Lo mismo, ¿verdad? Y si tú eso mismo lo aplicas, por ejemplo, con las visiones de Juan, del apocalipsis, pues prácticamente lo mismo. En las visiones de Juan, no, ahí te menciona todo, los rusos, Ucrania. Bueno, pues búscamelo, dime, Ucrania, tal, tal cosa, porque Putin, tal... No, no, tú tienes simbologías ahí, los signos que te dan de unas cosas y cada cual lo interpreta a su manera. Todo depende de cómo usted lo quiera coger. Bueno, la gente cree y la gente ve lo que quiere ver. ¿Y usted, pues, qué puede hacer por ello? Nada, están en libertad de creer en lo que quieran. Y yo vengo aquí no a desmentir ni a Escritura Santa, ni siquiera a Nostradamus. No, simplemente comento el análisis de que muchas de estas cosas realmente no tienen que ver nada con lo que está pasando.